¿Qué tal amigos? Esta vez les traigo un sorteo muy pequeño ya que hemos llegado a los 20.000 suscriptores. Me da mucho gusto que hemos llegado a esta gran cantidad. He subido exponencialmente desde hace un año aproximadamente, pero nuestro canal ya lleva más de dos años aproximadamente. Y la verdad es que me ha costado mucho, mucho trabajo subir videos muy seguidos, pero yo creo que ustedes se merecen un sorteo pequeñito. Ya que como yo les había hecho muchas encuestas anteriormente, a ustedes les interesa tener pequeños sorteos muy recurrentes o de manera recurrente. A que tener un sorteo grande de vez en cuando o quizás uno o dos al año. Así que esta vez he aprovechado algunas ofertas que he visto en internet para poder ofrecerles algunos premios pequeños que a ustedes les va a encantar. Este sorteo va a durar muy poco ya que no vale la pena tener abierto este sorteo por mucho tiempo. Ya que como les digo es un sorteo pequeño solamente para las personas que estén pendientes al canal. Que me he dado cuenta que son muchas ya que cuando subo un video, pese a que por cierto son muchas las personas que están pendientes a los videos. Ya que aunque suba un video que no les interese tanto, ustedes son tan buenos que entran y dejan su manita arriba y comentan. Pero bueno, como participar yo creo que ustedes ya saben participar en la página que les dejo en la descripción. Es una página que sirve para los sorteos. Es muy importante, les recomiendo que antes de participar lean los términos y condiciones porque ahí viene información muy importante. Y en caso de que tú seas el ganador y no cumplas con los requisitos que te pedimos ahí, lamentablemente no podrás ser acreedor al premio y se le dará a otra persona. Entonces, ¿cuáles van a ser los premios que vamos a regalar en este sorteo pequeño y express? Sin embargo, en esta ocasión son premios más pequeños y básicamente es un mouse. Eagle Warrior es un mouse gamer. Este sorteo o este regalo es solamente para México. Así que las personas de México pueden participar, se les enviará a su casa totalmente gratis, sin costo de envío. Se lo vamos a enviar a tu casa y te va a llegar aproximadamente dentro de 3, 4 o 5 días. Pronto, también les cuento en este video y aprovechando la ocasión que vamos a hacer videos sobre mi computadora. Después, si llegamos a los 25 mil suscriptores, es muy probable que yo vaya a sortear un disipador 212 de Evo. Así que estén pendientes los videos, muchas gracias por el apoyo. Vuelvo a recalcar que yo sé que estos sorteos son muy pequeños, pero el chiste de estos sorteos es ver cuánta gente participa. Si veo que mucha gente participa, vamos a volver a hacer más sorteos como este. Y recuerden estar pendientes ya que de vez en cuando aviso en Twitter o Facebook un día antes, unas horas antes. Porque a veces se me ocurre hacer en vivos regalando algunas cosas pequeñas como estas.